En un operativo llevado a cabo por el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en el municipio de Sabana de Torres, dos individuos de 26 y 27 años fueron capturados en flagrancia por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según reporte de las autoridades, la detención tuvo lugar durante actividades de registro y control en el sector de tolerancia del barrio Gaitán. Los uniformados abordaron a los dos hombres encontrando en su posesión un revólver y municiones, dosis de estupefacientes, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. Al solicitar la documentación correspondiente por el porte de armas, los individuos no pudieron presentarla. Según información suministrada, los capturados estaban dedicados a la venta y comercialización de estupefacientes en la zona. Todos los elementos incautados, así como los dos detenidos, fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Un juez de la República tomará medidas respecto a su situación judicial.